7 días varados en una isla completamente solos, conseguiremos sobrevivir, video de MrBeast Estamos varados en esta isla desierta en medio del océano y nos vamos a quedar aquí los próximos 7 días A ver, está grande la isla, puede parecer pequeñica pero está grande, tiene como que varios árboles, varia parte como de jungla El barco que se acaba de ir era nuestra única forma de salir ¿Por qué lo hicimos otra vez? Creo que es divertido A pesar de su belleza, la civilización no ha podido desarrollarse en esta isla por más de 250 años Pero en los próximos 7 días, vamos a intentarlo Y solo tenemos unas 4 Yo creo que sí sobrevive, eh Creo que está más fácil este reto que el otro reto que habían hecho de sobrevivir en una ciudad abandonada Antes de que anochezca Hace calor aquí, tenemos que hacer un refugio rápido Oigan, ¿y por qué no solo acampamos aquí y se ve bien el lugar? Entonces, yo digo que empecemos Nosotros vamos a buscar madera Y ustedes dos, el campamento Y ustedes dos, no hagan nada, cuiden las maletas Sí, diviértanse Vamos Sean, vamos Chandler ¿Cómo haremos esto? No tengo idea Y de inmediato nos pusimos a trabajar Pero había que tener cuidado porque aquí arriba está el árbol más peligroso de la tierra ¿Cómo? ¿El árbol más peligroso? Sabia venenosa que literal podría matarte Espérate, espérate ¡Existen árboles venenosos! Amigo, amigo Imagínate decir Que un árbol fue tu causa de muerte ¿Y por qué seguimos aquí? Mientras tanto, no la anima que estaban haciendo una fogata Yo diría que es una gran fogata, ¿no crees? Se ve bien Esta parte es la más difícil La de construir el refugio Pero si construyen un buen refugio Ya solamente queda, pues, sobrevivir Nada más, tienes ya tu casita y aguantas 7 días comiéndote un coquito de una palmera Y mientras reunimos más materiales Nos encontramos con algo de vida salvaje en la isla Bro, mira, hay gallinas aquí Gallina Espera, deja de huir Y no pasó mucho tiempo hasta que descubrí por qué las gallinas nos tenían miedo ¿Gallinas? ¿Por qué habría gallinas en una isla? ¿De dónde son las gallinas? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿O la isla? No lo sabremos nunca ¿Qué traes en la mano? Un cuchillo ¿Ibas a matar a una de esas gallinas? Quiero una gallina No matamos gallinas Jimmy, ¿qué cenaste antes de llegar aquí? No preguntes Pasamos el resto de... Ay, ¿no se te antoja así un pollito frito así de una gallinita? Primer día preparando el campamento, que fue muy sencillo Voy a mostrarles el campamento Esta es la fogata en donde vamos a cocinar Vengan acá Y aquí vamos a dormir Se ve bien Por esto termina el tour Sacamos nuestra caja de supervivencia que trae comida, agua y lo más importante Una bengala por si alguien sale herido Y para cuando el sol se había ido, ya teníamos todo listo, excepto una cosa El fuego Sí, préndanlo Oigan, alto ¿El protector solar no es inflamable? Terminó el primer día y ya estoy empezando a quemarme un poco Espero dormir bien esta noche Yo espero que no llueva Mañana tenemos que hacer un refugio más grande Y con tenemos, me refiero a que papá va a construir un refugio más grande Por supuesto, por supuesto Jimmy, tú eres la mamá Sean es el papá Mejor me voy a dormir Los veo en el día 2 A mí mí Durante nuestra primera noche dimos muchas vueltas en la cama Bueno, en realidad, solo fui yo Así que fue bueno que arreglaramos esto al día siguiente El objetivo del día 2 es simple Hay que hacer un refugio más grande y aprueba En el momento en donde pierdan el agua Ahí sí ya se les puede complicar sobrevivir Porque, pues, no hay agua potable en la isla, ¿sabes? No puedes tomar el agua del mar Y mientras estuvimos reuniendo recursos para el nuevo refugio Mack y Nolan seguían buscando los nuevos asientos ¿Ya viste? Sí ¿Qué es esa cosa naranja? Podríamos usarla como asiento inflable Bro, es una boya Mira, una red Hay que usarla para atrapar gallinas ¡Tiene bichos! ¡Muchos bichos! ¡Guácala! ¡Muchos bichos! Jimmy, encontramos una boya oceánica Será un asiento inflable ¿Se la robaron? No A ver, no puedes robar algo que no le pertenece a nadie ¿Eh? Buena pregunta Apareció, apareció en la playa Entonces no es robar Oh, se siente bien Sí, no es robar Si no viene el dueño a reclamarla Pues no estás robando nada ¡Ey! Me la llevo El resto del día Chandler, Sean y yo terminamos de mejorar el refugio Más arriba, más arriba Todavía hay sol aquí Pero es porque el sol está muy bajo El 90% del tiempo esto será sombra Mientras Mack y Nolan fueron por cocos Ahí voy Cuidado Es un cuchillo Mira, yo sería como ellos Como Nolan y Mack Así, de que el equipo inútil Yo no podría ni siquiera crearme un refugio Ya la salvé Ay, no No me digas Van a pasar por una tormenta tropical Esa noche las cosas se iban a poner mucho peor Pero por ahora Si se preguntan por qué estamos en el océano Vean a Chandler Porque es la única manera de ducharnos El resto del agua es para cocinar y... Pero si te bañas bien El día 2 Lo sé Lo sé Voy a ser el adulto aquí Y lo diré Todos tienen que ser más responsables Con su consumo de agua De acuerdo Esperen, ¿en qué estamos de acuerdo? Sean, yo estoy de acuerdo por ti Ah, ok, perfecto Ya está oscuro Vamos a la cama En caso de que no lo hayan notado Ese es Mack Es el tipo que perdió dinero en este video y este video En resumen Ha perdido millón y medio de dólares en el canal En los últimos dos meses Que forma Pues bueno Y esta vez Le vas a... ¿Cuánto que le pone un reto? ... tan dura de presentar a alguien Aunque mejoramos nuestro refugio Es el de la galleta, ¿no? Segunda noche fue mucho peor que la primera No lo sabíamos Pero esta isla estaba infestada de bichos Que estuvieron picándonos durante toda la noche Y por alguna... Ay, no, imagínate No, dormir con bichos es lo peor Ahí el zumbido en tu oreja El pss, pss, pss No, peores ruidos para mimir ... razón A Chander y a mí nos fue peor No pude dormir anoche Es lo más horrible que he hecho en mi vida Mira cuántas picaduras tengo solo en mi mano ¡Hala! ¡Se lo comieron entero! No te lo creo Le voy a meter... Mira, vamos a contarlas Voy a meterle un pequeño zoom a la imagen Vean Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y aquí como que un rasguño Ya nueve picaduras Ya es algo Y eso es solo en la mano Ahora imagínate en la pierna O en el otro brazo Recuperábamos horas de descanso Seguro adivinarán Qué van a hacer los chicos Sin supervisión Atrapar gallinas No, vamos por peces Bueno, ayer Junto a estos escombros en la playa Nolan y yo hallamos una red Y hoy Me ayudarán a hacer una trampa para gallinas El plan es básicamente poner una red gigante aquí Atada a una cuerda ahí arriba Y luego Atrapar Pues vamos Si hubiera podido detenerlos Esto nunca habría pasado Pero debido a que sentía que me estaba muriendo en ese momento Los chicos oficialmente se pusieron salvajes Qué red tan fuerte así Eso ya salió En los siguientes 30 minutos más o menos Los chicos cortaron la red en un cuadrado perfecto Luego Hizaron la cuerda por encima del árbol Ataron la cuerda a las cuatro esquinas Y estaba lista Pero o sea ¿En dónde? ¿En qué parte de la escuela te enseñan a hacer trampas? Que se los juro Yo no podría hacer ni una trampa casera Funciona Está muy bien Eso te lo enseñan en Kinder 3 En cuarto de primaria Después de un rápido reinicio Y de poner un cebo Era hora de atrapar gallinas ¿Qué es eso? Una trampa para atrapar gallinas ¿Me prestas la cuerda? No Ni de broma ¿En eso estuvieron todo este tiempo? Sí Pensé que estaban haciendo algo productivo Seré honesto Al principio parecía una completa pérdida de tiempo Porque en las siguientes 3 horas Esperaron Y esperaron No Pero tranquilos Va a funcionar Una gallina Va a caer en esta trampa No te lo creo No te lo creo Y van a ser dos Espérate Espérate Había dos gallinas No ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro ¡Cinco gallinas! Eso ya es un festín ¿Sabes cuánto pollito es eso? Uy Se escaparon unas ¡No! Atrapó Atrapó una Eran cinco Pero al menos una Oh Esta gallina está muy tranquila ¿Sí? Sí, eh No está picoteando ni nada Es amigable Nueva Brian En honor al pájaro de la balsa ¿Sabes qué? Como la has tratado tan bien Seguro que en cuanto bajes a Brian Seguirá jangueando con nosotros ¿Tú crees? Bájala Voy a bajar a Brian Yo creo que se va a escapar ¡Brian! ¡No, Brian! ¿Qué le hiciste a Brian? Creí que era nuestra amiga Bueno, la atrapé con una red No sé Y antes de atrapar a Brian Y liberarla Hacía bastante menos calor Aquí afuera Lo que nos dio a todos La energía suficiente Para una aventura espontánea ¿Ven esa isla detrás de mí? Vamos a hacerlo, Mac Hagamoslo Van a nadar hasta allá ¿Por qué nadar lejos de una isla Perfectamente buena A una roca en medio del océano? Sí Y la verdad No les tengo una buena respuesta Siento que no deberíamos hacer esto Creo que esto es una prueba De lo aburridos que estamos Ajá, justamente Es el día 3 Y ya andan aburridísimos Que mejor que exploren Más adentro de la isla A ver qué hay Vamos a desperdiciar Mucha agua y energía Mac, ¿qué estás haciendo? Bro, hay muchos peces allá abajo ¿En serio? Sí ¡Una mantarraya! ¡Miren cuántos peces! Esas olas se ven muy grandes Y vienen directo a nosotros ¡Cuidado! ¡Ay, ahí viene una grande! ¡Ya casi llegamos! Ah, pero mira Pueden ir parados No está muy hondo Miren la isla Allá en el fondo Y aquí estamos ¡Uh! Miren esto Hay agua chocando Por ambos lados Estas rocas son muy resbalosas ¿Hay que subir? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Esto es una locura! Se ve muy cool ¡Lo hicimos! ¡No sé por qué lo hicimos! ¡Bien! Objetivo Ir a una isla random Cumplido No sé por qué Pero cumplido ¡Lo hicimos! ¿Cómo nos bajamos? ¿Y cómo volvemos a nuestra isla? Pues la forma rápida es saltando No voy a saltar En nuestras últimas horas De luz solar Sentí un par de gotas Vimos que una tormenta Se acercaba Y el horizonte Esto es lo que Bueno Es lo que menos quieres Y tal vez un poquito Lo que quieres Porque si llueve Puedes tomarte Esa agua Esa agua Si es más potable Ay, no Ay, no Pero lo que puedo decir Es que más adelante En el video No tendremos tanta suerte ¿Qué hacemos? Está lloviendo Ok Esa sí es una super tormenta Aquí sí está cayendo agua A montones ¡Se cae el techo! ¡Ayúdame a agarrar esto! Solo quiero irme a casa Buenos días Buenos días todo el mundo Día cuatro Solamente les queda Ya la mitad del reto Volveré a decir Buenos días todo el mundo Buenos días Se siente el cansancio De un lunes, ¿verdad? Después de cuatro días en la isla Nuestra rutina matutina Consistía en lo siguiente Primero levantarnos Y quejarnos De lo mal que dormimos Dormir anoche fue duro Y luego íbamos al baño Algunas veces juntos Oh, mira De panas Así como para que estén agarraditos De la mano Imagínate Me pone nervioso Hacer pipí con ustedes Luego comíamos otra vez Comida de bolsa Ya nos hartó un poco La comida de bolsa Así que digamos que Hay una solución ¿A pescar? Ok, hasta aquí llego yo, amigos Suerte Ay, no ¿Todo esto por unos pescados? Tienen que ir muy, muy lejos Para encontrar peces Los peces no van a estar En esta agua cristalina Van a estar en el agua oscura De más allá Así que Esta será una muy buena idea O una muy Yo creo Que si terminan atrapando unos Mira, hasta le voy a atinar Al número Porque soy vidente Soy adivino Cuatro peces Mala Tal vez sea una mala El plan era algo peligroso Pero simple Mac va a ser un motor De lancha humano Y arrastrará a Sean y a Nolan Al imponente mar abierto Y Sean Como el padre sobreviviente experto Que es Va a atrapar esos peces Y traerlos hasta la orilla Para que nos los comamos ¿Ustedes tienen la cuerda? También traje como 150 metros de cuerda Con la que están atados Y si de pronto necesitan ayuda Solo tendremos que tirar ¿No Chandler? Sí ¿Todo bien con la cuerda? Sí Tienen cuerda de sobra Mac ¿Estás bien? ¿Ah? Mac ¿Deberíamos desaltar la cuerda Mac? Porque eso es peso muerto Ojalá no te arrepientas Hola La desataron Si les ocurre algo Pues Tienen que regresar solitos Tenemos cuerda Y estamos muy lejos de la playa Es imposible Que no se mareen Estando hasta allá Mira esa tormenta ¿Es una tormenta? Chicos hay que apurarnos ¿Cuál? ¿Cuál tormenta? ¿Estas nubes de aquí? ¿Cómo sabes que eso es una tormenta? Porque se ve como que gris ¿Vean? Sí es Algo me dice que la cuerda Se rompió en alguna parte No ¿Sabes qué hay que hacer? Ponernos a pescar Yo no pescaría Él sigue en el agua ¡Chicos! ¡La cuerda se soltó! Lo que no saben Es que ellos mismos se soltaron ¿Hay algún pez ahí abajo? Yo no veo nada Aún no Tenemos la cuerda ¡Ey! ¿Tienes algo? Sí, sí ¡Oye! ¡Un pez! Aguanta, aguanta ¡Sí! ¡Sí! ¡Un pez! ¡Eh! Un pececito Bien Ya va uno Faltan tres Para que yo sea Nostradamus Y después de dos horas de pesca Y de quemar las calorías de dos Dos horas de pesca No, esto van a ser más de cuatro peces Cientos peces Todo lo que trajeron al volver Fue un solo pez Ah ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos horas pescando Y trajeron solo uno? ¿Ya me lo puedo comer? Sí, dale Sí se ve a pescado Como el que compro en el súper Sí sabes de dónde viene el pescado Del súper, ¿verdad? ¿De dónde? Sí, del mar Sí Del océano Y aunque este pescado del océano Tenía un sabor sorprendente Era hora de comer algo mucho mejor ¡S'mores! ¡S'mores! Primero ¡Ay! ¡Qué ricos son los s'mores! Miren, miren ¡Quemar las bacterias de la rama! ¡Oh! Eso no lo sabía Se ve que ya has hecho s'mores Pues soy dueño de una empresa de chocolate ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Son malvaviscos Así quemados en una fogata Pero Les pones una galleta abajo Y una galleta arriba O sea, es un sándwich de malvavisco Un sándwich de galleta de malvavisco No, no, no Tomas el chocolate Peastables Lo aplastas así Ah, y le pones también Ojito, tiene que tener una tableta de chocolate Es como sándwich con chocolate y malvavisco de galleta Sigue caliente Y vean qué joya ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Nos acostamos para dormir y ya está empezando a llover! ¿Por qué siempre que hacemos videos de supervivencia Empieza a llover cuando queremos dormir? Yo diría que fue un... Porque es para ser el reto más difícil Un cuarto día muy exitoso Estoy de acuerdo ¿Atrapaste una gallina? Yo pesqué un pez Brindo por tres días más de hacer tonterías ¡Vamos! A mimir Día 5 Solo quedan dos días más Es el día... 5 Eso es lo que iba a decir Una razón por la que elegimos esta isla Es que hay casas muy antiguas O ruinas Como quieran llamarlas En esta isla Y aunque están ubicadas en la cima de una montaña Yo creo que hoy es un buen día para explorarlas Sí, ¿eh? Igual y te encuentras, yo qué sé Con otras personas ¿Te imaginas? En desacuerdo Ahora que todos acordamos ir a las ruinas Nos aseguramos de no empezar esta expedición Con el estómago vacío Y cuando estábamos comiendo nuestro desayuno de bolsa No la envió algo más apetitoso en la playa Una gallina Una gallina Una gallina O un cangrejo Miren allá en la orilla ¿Qué viste? Hay una cabra Imposible, bro Hay una cabra ¿Una cabra? ¡Sí es cierto! ¡Una cabra! No te puedes comer eso No puedes detenerme No ¡Huye rápido, cabra! Jimmy ¡Escapa, cabra! ¡Corre! ¡Vete! No, no, sí está corriendo la cabrita ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es nuestra amiga! ¡No es cierto, es comida! Pero una vez más Jimmy asustó mi comida Y después de salvar a otro animal de Mac Era hora de aventurarse a las ruinas Muy bien, allá vamos Ya casi no hay agua, chicos Yo quiero un poco para la aventura Llenaré los bidones con agua de coco mientras no están Vamos, vámonos Ok, agua de coco No me gusta mucho, pero pues es agua Sí, sigan, yo iré en un segundo Y lo que no saben es que en realidad tengo una sorpresa esperándolos en la cima de las ruinas ¡Holo! Entenderán en un momento Es raro que te quedes atrás y hables con la cámara ¿Sí? Igual que cuando perdiste millón y medio de dólares ¡Oh! ¡Te pa... ¡Oh! ¡Top 10 papeadas captadas en cámara! Ah, sí Síganme, pandilla Jimmy, yo creo en ti Por un segundo, creí que esto era la montaña Olvidé que aún no llegamos a la base de la montaña Y mientras subimos esta montaña, quiero contarles sobre Western Union Estés donde estés, Western Union facilita enviar dinero a amigos y familia en todo el mundo Estaremos por acá Sí, siga hablando de eso, Jimmy Oigan, espérenme Vamos a... Sí, imagínate Así no se me iría al internet Pago la luz desde esta isla Western Union también tiene una página web y una app gratuitas que son sencillas y seguras ¿Hasta mi abuela puede usarlas? Hasta tu abuela, Mac Y antes de llegar aquí, usé Western Union para pagarle al tipo del... ¡Oh! ¡Casi se cae! ¡Oh, cuidado! Ok, un segundo, Western Union También usé Western Union para pagarle al tipo del bote que me dejó en esta isla Porque ellos han existido por 100 años Y sé que mi dinero llegó seguro Aunque no estuviera en Estados Unidos ¡Miren qué lejos estamos de nuestra playa! Bastante ¿Es un arcoiris? ¿Vean un arcoiris? ¿Ah, sí? ¿Es en serio? ¡Es increíble! No quiero ser un aguafiestas, amigos Pero eso de allá es lluvia ¿La nube gigante? Sí, sí Se viene tormentón Sí, eres un aguafiestas Oigan, ¿se ve Sean desde aquí? Está construyendo el refugio ¿Sean está haciendo la cena? ¡Sean! ¡Sean! ¿A poco? ¿A poco sí lo pueden ver? ¡Puedo verlos! ¡Sean! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Sí se alcanza a ver! Es un mini pixelito Tamaño hormiga ¡Oye! ¡Continúe! ¡Ayuda, si eres un nerd! ¡Así me saludó! ¿Estará oscuro cuando volvamos por este camino? Sí ¿Cómo vamos a ver? Eh, ya lo resolveremos más tarde Va a ser muy lamentable si alguien se cae ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? Estoy vivo ¿Ven eso de ahí? ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Uy! El paquete sorpresa ¡Vengan por aquí! ¡Bienvenidos a las ruinas! ¡Oh! Esto está loquísimo ¿Por qué hay una caja amarilla? Sí, una caja demasiado amarilla Muy sospechosa ¿Qué tiene dentro? ¿Qué nos ocultas, Jimmy? Me alegra que pregunten Le pagué a unos tipos con Western Union 10 mil dólares Para que trajeran la caja hasta aquí ¿En serio? Bueno Yo me ofrecería, eh Imagínate 10 mil dólares Por cargar una cajota en una isla Yo lo hago Hola, Ana Hay una palanca en tu mochila ¿Qué creen que hay aquí? ¿Agua? ¿Sabías que se acabaría el agua Y pusiste agua extra en esta caja? Y mientras abrimos esto Nunca ha sido mejor momento Para descargar o registrarse En Western Union Y su primera transacción será gratis Vayan a westernunion.com Diagonal, Mr. Bean Sé que pude haber llenado la caja Con más agua y comida Siento que va a ser una tontería Lo que está aquí dentro Pero en vez de eso Traje algo aún mejor Mac, ¿esta captura te recuerda algo? ¡Ay, no! Trajo una foto De cuando perdió el reto Sostén la foto De cuando perdiste 800 mil Y aquí hay otra Perdiendo 700 mil Bro ¿Por qué? ¿Por qué me recuerdas que...? Lo verás de un segundo, tranquilo Ahora No hice esto para burlarme de Mac Por perder millón y medio de dólares Le va a poner un reto Le va a poner un reto Aquí va a poder ganar dinero ¿En serio? Porque justo se siente que eso hiciste Hice esto Para decir Que le daremos otra oportunidad En un video final No es cierto Pero esta será la última ¿La tercera oportunidad? ¿La última oportunidad? ¿Ninguna más? Si ven el último La tercera es la vencida, amigos ¿Lo que hicimos? Todos los comentarios decían Que vuelva Mac Que vuelva Mac Espero que ganes ¿Otra oportunidad? Y en temas más importantes Hay unas ruinas por aquí Vamos a explorar No los defraudaré otra vez Este edificio tiene... Esperemos eso, Mac Esperemos Todos confiamos en ti Para el siguiente videíto Casi un siglo Imagina construir esto Hace 100 años Solo para que un grupo de youtubers Lo exploren Esto es brutal ¿Por qué hay un cactus ahí arriba? ¿El cactus se arrastró hasta ahí O alguien tuvo que subirlo ahí? ¿What the fuck? Se arrastra solo, Jimmy No tiene patas Revisemos del otro lado de la caja Hay más ruinas por allá Se ve impresionante Vean este árbol Está como envuelto Entre todas esas rocas ¿La pandilla cree que valió la pena subir? Por mi tercera oportunidad Sí lo creo Sí, por Max Sí, por los demás Creo que no Bueno, él es parcial ¿Ustedes creen que valió la pena? No, no había pizza en la caja Así que no A esta hora El sol del quinto día Ya estaba bajando De regreso al campamento Nos detuvimos en la cima de la montaña Para contemplar la vista No hay nadie más Con quien preferiría Escalar la ladera de una montaña Que con ustedes Gracias Y prepárense Porque se supone Que venía Tremenda tormenta ¿Tú eres con Dwayne Johnson la roca? No te culpen Pero aparte de él Nadie Chicos, les seré honesto Voy a recordar esto para siempre Yo también Ver todo desde aquí Hizo que el viaje valiera la pena Limpié el campamento Arreglé lo que tiró la lluvia Sí, es cierto Él se quedó solito en el campamento Definitivamente Es como la mamá y el papá De todo el grupo Está haciendo todas las tareas Agua de coco La comida está lista Y ya tengo más Es que hasta Hasta hizo la cena Agua está oscureciendo Ya ni siquiera se ven los árboles del bosque Él es el único que chambea No sé cómo van a volver De la cima de la montaña Entre tantos árboles a oscuras Esto es Mucho más difícil de noche Au Cactus Au ¿Estás bien? Solo me clavé una espina Lo que no sabíamos Era que un cactus En medio de la noche Era la menor de nuestras preocupaciones Acabamos en un camino sin salida Algo que intimida un poco Si estás en medio de un bosque Sí, se perdieron Imagínate Estás a oscuras En una isla Donde no conoces el lugar Y no sabes ni siquiera Dónde está la base ¿Qué dirección es? ¿Es por aquí o por allá? Oigan, aquí veo tres caminos distintos Está este camino Y luego está este También es un camino Es que ¿Estás seguro? ¿O es un...? Sin duda no es por ahí Síganme Chicos Voy a elegir una dirección al azar Díganme No, no, no Creo que es a la izquierda No, ya vi Era por aquí ¡Ah! Está lloviendo! Y debimos tener suerte extra esa noche Porque además de estar perdidos Empezó a llover Perdidos y con lluvia ¡Ay, no! ¿Seguro de que este sí es? ¿Quién es por aquí? ¡Les dije que era la izquierda! ¡Jartner! ¡Jartner! ¿Qué tan seguro estás? Estoy un 10% seguro de que es por aquí ¿No sería mejor un 90%? ¿Tú sí estás muy seguro? Podemos elegir Nos está lloviendo en una montaña ¡Corran! ¡La lluvia! Ok, porque ya la igual Si luego nos regresamos No me importa Ah, chicos, esto es malo El camino está resbaloso No recuerdo que hayamos subido Algo tan inclinado ¡Uy! Casi se cae Y por si no podíamos tener Más mala suerte Aparte de que llovió Cuando nos perdimos Tuvimos que preocuparnos Por una tercera cosa Aquí arriba está el árbol más ¡Ay! Sí, cierto La cosa del árbol venenoso Si llueve Goteará veneno Que te quemará la piel ¡Cuidado! Sí, y está lloviendo ¡Ay, no! Con la savia del árbol de la muerte Porque ya llovió ¿Qué tenemos que hacer? No dejar que te caiga el veneno No, ese 10.000% Es el árbol de la muerte O sea que estamos cerca Y aunque al final No hayamos tomado El camino correcto Sabíamos que estábamos Cerca del campamento ¡Es arena! ¡Eso es arena! Gracias Sí, ajá Lo que tienes que encontrar Es arena Porque significa que estás En la playa Y ya en la playa Solo caminas hasta el campamento El campamento está ahí Es una gran oportunidad De asustar a Sean ¿Qué dicen? ¿Vamos a aprovecharla? Sí, pues claro Ok Ay, qué lindo El chambeador supremo Wow, sabe mucho a coco Tras la caminata Comimos Nos duchamos Y cuando nos secamos Nos tomamos un segundo Para mirar las estrellas Porque cuando estás Parece No sé por qué Parece que todos aquí Están así como en calzones Pero son shorts En medio del océano Realmente parece que estás En otro planeta Pero inesperadamente A la vuelta de la esquina Venía algo que temíamos Por todo el desafío Viene la tormenta ¿Y sintieron eso? Chicos, malas noticias Cayó mucha agua En el techo del refugio No sé si sea seguro Seguir debajo de él Uy, sí Porque puede romperse Puede colapsarse De nuestros esfuerzos Por hacer un refugio Más fuerte El agua de la tormenta Se estaba acumulando En el techo Sí, ya mira, mira Aquí se está doblando Ya la rama La palma Arriba de nosotros Hay posibilidad De que se derrumbe La estructura Y aunque todo lo que queríamos En ese momento Era una noche tranquila Tuvimos que levantarnos Y enfrentarnos ¡Ay, no inventes! Estamos absolutamente acabados Estuvimos siendo atacados Y golpeados Por la lluvia Toda la noche Y después de dos horas De lluvia Con el refugio dañado Y las camas empapadas No había manera De que ninguno Pudiera dormir bien Que llueva sobre ti En la noche Es la peor experiencia Que puedes tener En estos años Estoy muy cansado Esperemos a que se pase Y ya Y a pesar de que caímos En el punto más bajo Nuestra única opción Era esperar Que se acabara Y amanece así El día 6 ¡Un día más, muchachos! ¡Uno más! Y se completa el reto Les digo la verdad La lluvia de anoche Estuvo muy brutal No sé si habías sentido Tanto frío En mi vida ¿Qué quieres hacer hoy, Nolan? No lo sé Absolutamente Yo no quisiera hacer nada Yo solamente quisiera Quedarme así dormidito De nada No puede esperar Para salir de aquí Este lugar es horrendo No voy a mentir Estoy mareado Y cansado Y quiero irme a casa En este punto La isla nos hacía sentir Muy mal Esto ya se está convirtiendo En una pesadilla Después de 6 días De lucha física Nuestra salud mental También se estaba viendo afectada Solo tenemos comida en bolsa Puedes tomar algo Y pasar horas tirado al sol Y les queda agua Antes de que empieces A sentirte fatal Y yo ya me siento fatal Me duele la cabeza Estoy muy cansado Estaba claro Que íbamos a tener Que tomar medidas drásticas Si queríamos completar Este desafío Estoy buscando País de Durazno Y pues En un esfuerzo Por cambiar las cosas Nos dimos el gusto De desayunar País enlatado Está bueno Ay no No se ve muy rico Que digamos Digo a ver Al final es el sabor Lo que importa Pero vean esto Vean Amigos Amigos Parecen frijoles Esos son los frijoles Que tiene mi mamá En el refrigerador Está bueno Muy rico para ser Ser de lata Y con la ayuda De este desayuno Poco ortodoxo Empezábamos a volver A la normalidad Nolan Y entonces fue muy claro Cómo es que íbamos A sobrevivir Al sexto día No es que después de comer Ya te sientes Como una persona renovada Ya eres una persona feliz Pasándola bien juntos Me raspa Y empecé a darme cuenta Que aunque todos Habíamos sufrido mucho ¿Por qué elegimos El asiento más pesado Que existe? Todo el viaje Ha estado lleno De mucha diversión Y aventura Porque lo importante Son los amigos ¿Te imaginas Que diga esa moraleja? Momentos como estos No se encuentran fácil Y cuando recordemos Este desafío Tal vez no recordaremos Los malos momentos Tanto Como recordaremos Los buenos Ah, qué lindo Pues está cool Y con el sexto día Del desafío Finalmente llegando A su fin Celebraremos nuestra última noche Con una enorme fogata Pero nos está quemando a todos Creo que la hicimos muy grande Cuando nos levantemos mañana El desafío habrá terminado Y cuando el sol salió En el séptimo día Levantamos el campamento Y limpiamos con una cosa en mente Irnos de aquí Y no volver jamás Y ahí va el barquito Lo consiguieron Y antes de irnos Quiero detenerme a decirles Muchas gracias por vernos Todos ustedes son la única razón De que existan videos como este Y en serio Espero que lo hayan disfrutado Nah, qué bonito video Qué bonito mensaje final Pero ahora Mr. Beast Ya ha sobrevivido Siete días en muchos lugares Pero sabes de dónde te falta Sobrevive Siete días En el espacio Toma amigo Ese reto Sí está difícil En una nave espacial Y para terminar Vamos a abrir Esta caja misteriosa De Stumbleguys En donde nos pueden llegar A salir Muchísimas figuritas Tan solo vean la cajita Miren En la parte de atrás Vienen todas las skins Que nos pueden llegar a tocar Y yo quiero que me toque El super banano legendario Así que deseenme mucha suerte Porque vamos para allá Abrimos la cajita Por aquí debajo Y Ay No alcanzo a ver qué es Uy Era amarillo Me acaba de tocar el banano Sí Tengo muchísima suerte Vamos Mírenlo Está hermosísimo Con esos lentes Bien Mírenlo 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 Mírenlo